Me da curiosidad qué hace la gente más o menos en esta época del año, porque yo creo que yo no soy en verdad lo normal. ¿Cuántas ayacas se comieron? Desde que empezó diciembre hasta el día de hoy, en total. ¿Llevan la cuenta? Sí. Ajá. Porque es muy fácil. Ok. Me comí una. Yo también. Es muy triste. No, yo me comí varias. ¿Cuántas varias? Yo creo que esto ha sido de mis mejores récords de diciembre. ¿Cuántas? Que han sido como cinco ya. Cinco o seis. Ok. No, pensé que varias eran tipo diez. No. Quisiera, pero... Que cada dos días te ha comido una... Hay gente que deja yacas todos los días. Yo, cuatro. Ok. Porque mi mamá hizo tarde, y yo nada más comé yacas de mi mamá. Yo también nada más comé yacas de tu mamá. Tienes que probarlas. Ah, y tú hubiéramos traído una yaca de su mamá. La verdad que no pensamos. Siempre es bienvenida a una buena yaca. Yo te la voy a traer. Es que yo no necesito más de una yaca al año, en verdad. ¿Cómo sí? Me encantan, pero con una yaca es mi yaca. No, vale. Es el guiso. Y unas dos yacas. La segunda siempre es tipo, esto estuvo chévere, pero realmente ya no necesito más. Ok. Pan de jamón todos los días. Ah, sí. A pan de jamón todos los días. Pero para mí debería, yo siento que debería ser, si me como que sí, una que sí, el 5 de diciembre y me como otra el 25 o el 24, siento que es la, es correcto, dos y una en medio, o sea, una cada semana. Cuatro es lo correcto. El problema es que me suele pasar que me como que sí una y después cuatro otras un coñazo. Ah, claro. Y ya para la cuarta es y que... Este año es mi récord de pan de jamón. Nunca había comido tanto pan de jamón. Yo nunca había hecho tanto pan de jamón. Es que yo no sé qué pasa, yo siento que este año está más de moda el pan de jamón. Sí. Es que está bien. Yo no he hecho hacer y no he parado de hacer y mi casa, todo y mi carro, todo huele a pan de jamón. Tú eres un pan de jamón. Yo soy un pan de jamón aquí sentado. No, en fact. Me quedo muy rico. Tuvieron reír el pan de jamón. Ahora, me doy cuenta de que todo eso es hecho por uno, ¿no? O sea, toda esta comida que uno come de navideña es toda hecha en casa y muy manual. Entonces lleva... Yo no hago ninguna de estas cosas. Todo el proceso posible. Yo lo que hago... Incluso el pan de jamón. María, lo que pasa es que tú tienes que hacerte amiga de la gente que hace el pan de jamón. Que hay gente como Free Ratch, porque te explico, la mamá de Ratch hace las hallacas, Free hace el pan de jamón y la mamá de Ratch hace la ensalada de gallina. La mejor ensalada de gallina. Siempre hay alguien por detrás que lleva un trabajón. Ellas. Claro, ellas. Sí, sí. Yo desde que vivo aquí en Miami, es que he hecho hallacas, que lo he promovido con mi familia, porque me parece un ritual súper chévere. Sí, sí. Pero antes de eso yo siempre comía hallacas de los demás. Claro. No, es diferente. No es lo mismo. Sí, a mí no me gusta comer hallacas que no son de la mamá de Ratch, que básicamente son mis hallacas, pues. Ok. Porque bueno, las hallacas de confianza. Es tu madre. Es mi madre, Raquel. Bueno, Free, grandes preguntas. Gracias. Ven, yo sabía que no iba a estar tan clave. No era tan clave, no era tan clave. Wait. ¿Qué? ¿Qué? Wait. ¿Qué? Wait. ¿Qué? ¿Qué? Y bueno, ya que hicimos preguntas y que tenemos una cuarta persona en el podcast, María Acá, cuéntanos quién eres, porque aquí nadie sabe. ¿Quién eres? ¡Qué loco! Pues, mi nombre es Mariaca Semprón. Bueno, realmente mi nombre es María Carolina Semprón. Importante. Me llaman Mariaca. Es un poco más corto y además es más práctico. ¿Mariaca salió de tu casa o de ti? De mi casa. De chiquita. Me llamaba Mariaca. Sí, me llamaba Mariaca. Yo soy morocha. No sabía esto. Mi hermana se llama María Alejandra. Entonces, era María Ale y Mariaca. Ya. Ay, qué bicho. María Alejandra, María Carolina, todos los días era muy buena. Claro, mucho nombre. Y bueno, María y María también está complicado. Sí. Entonces, decidí ya artísticamente llamarme Mariaca porque María Carolina era tan largo en un programa de la mano, María Carolina Semprón, que estaban todos los actores con nombres cortos y de repente esa línea larguísima y el diseñador me dice, oye, si ya todo el mundo te dice Mariaca porque no te llamas Mariaca y ya aquí no cabe. Félica, no encajas aquí. No me cabe el alma por él. Estaba viendo en la pantalla. Pero no lo vas a creer. Con esa tontería, yo dije, bueno, es verdad. Y además, Mariaca, Mariaca no se llama nadie. Es verdad. No es cierto. No me quedé Mariaca. Mariaca. Me gustó Mariaca. Me preparaba ahora de teatro y así se resolvió. También me gusta María Carolina. ¿Está cuchito? ¿Puedo decir María Carolina de vez en cuando? Sí, claro. Si me sale por ahí. No te vas a reír. Puede que sienta que me estás regañando. No, entonces no te vas a decir María Carolina. No me gusta que me diga 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 que me diga. Pero es que Frida es el nombre. Es el nombre. Tiene peso. Uno no se llama Frida gratis. Eso es heavy. Y lo que me dicen, Andrea, me muero, creo. Caduco. A mí me llamaban María y yo odiaba eso. Porque María es muy genérico. No, no. En general, en toda la vida. Y además, si ya era morocha. Ya la otra se llamaba María también. Entonces no hay distintivo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y además de ser María Carolina Semprún. Claro. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, verdad, verdad. ¿Te acuerdas? Me pague con el nombre. Vamos a hacer lo posible. Tranquila. Mira, yo soy artista. Soy principalmente actriz y cantante. Yo me denomino cantaactriz. Por eso. Me gusta. Ejerzo los dos oficios con el mismo peso. Siempre me han preguntado que soy más, si soy más actriz o más cantante. Y yo digo que es lo mismo. Porque tienes que coger uno más que el otro. Sí, no. Eres actriz y cantante. Porque la gente se empeña un poquito en eso. Yo no sé. Un poquito menos en este país. Pero en Venezuela era como que, pero ya va. Ah, ¿cómo vas a ser actriz y cantante? Claro. Tienes que coger. Y yo, ¿por qué? Literalmente, how dare you. First of all, how dare you. Estás preocupadísima por mi trabajo. Esa es la cosa. Soy cantaactriz. Ok. Y bueno, soy deportista y soy corroba maratones. Ok. Medio por todo. Half marathon. Chama. Muy cool, cool. Eso lo podemos hablar más adelante. Más a profundidad. Mucho más a profundidad. ¿Estás bien con eso? Estoy bien con eso. ¿Qué estás haciendo de Miami? No he entrenado como suelo entrenar. Pero el 28 de enero. ¿Ya? Ay, ya. O sea, ya casi un mes. Y estás a tiempo de salir. Sal de ahí. No, mentira. Yo te apoyo. Yo te apoyo. Yo te apoyo. Y al mismo tiempo, ¿por qué corres? ¿De quién te estás escapando, María? ¿Qué te están persiguiendo? Yo no sé. ¿Quién te persiguieron? Yo encontré en correr como una forma de meditación. Porque no soy de esas personas. Ok. Si bien soy muy espiritual, no soy de esas personas que medita todo el tiempo. Ni es la que se pone, tú sabes. Sí. Porque no me concentro. Entonces, mi forma de ayudarme a eso ha sido correr. Mira, no te estamos jugando. Esto es celos. Que lo sepas. No, no. De verdad que esto no es nada malo. No, no me siento juzgada. Ok. Porque es que somos muy pocos los que corremos. Sí, sí. Obviamente. Y distancias más de 10 kilómetros. Ya es como una locura para cualquiera. Para mí es una locura. Es que de verdad que ¿a dónde vas? Yo fui al maratón. Yo fui al maratón. ¿De qué huelgar? ¿De qué huelgar? Yo fui al maratón de Miami, me acuerdo perfecto, en el 2019. Y salí ahí y dije, yo me siento inspirada. Yo quiero correr el medio maratón el año que viene. Al día siguiente fui a trotar. Troté tres millas. Tres millas. Non-stop. Paré. Y dije, yo más nunca he hecho esto en toda mi vida. ¿Cómo vas a correr tres millas de un guano? No, no, coñazo. Porque yo soy... ¿Cuál rush? Por eso es que la gente no se dedica a esto. Porque dicen, nada, voy a correr. Entonces se vuelven locos. Bueno, pero siento que tres millas no era como una cosa ridícula de tratar. O sea, no es que corregíes de un coñazo. Pero si nunca has corrido en tu vida. Pero si es la primera vez. Pues, ajá. Es bastante. Lo die. Tienes que ir poco a poco. ¿Tú sabes por qué yo empecé a correr? Yo empecé a correr por trabajo. Porque yo estaba haciendo un musical. Ok. La novice rebelde en Caracas. María. 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 Y la puesta en escena era muy ambiciosa. O sea, se movía mucho la escenografía. Tenía que subir y bajar escaleras. Montarme en un árbol. Montarme en un carro y dar una vuelta y ser feliz. Y dejarme por el pasto. Y en el field. Estabas cansada. Y en esas notas largas. The Hills Are Alive. Y en The Hills Are Alive. En esas notas largas me costaba un montón. Claro. Pero bueno, además tienes que cantar. Mientras haces todo esto. Sí, no solo que vas a correr. Exactamente. Entonces, mi entrenador del gimnasio me dijo. Pero ¿por qué no empiezas a correr? Eso te abre la capacidad tóraxica y todo lo demás. Claro, tóraxica. Y empecé realmente por trabajo y en función de la novice rebelde. Nice. Y entonces empecé a correr unas carreras 5K que organizaban en Caracas. Y qué sé yo. Dije, bueno, voy a correr ahora mi primer 10K. Que era como, wow. Y de ahí en adelante no vi tantos 10K que dije, bueno, ¿y ahora a dónde voy? ¿De verdad que a dónde? ¿A dónde vamos? ¿Dónde quieres llegar? Where are we now? El 21K que fue la carrera CAF en Caracas. Y a partir de ahí, pues bueno, corro al menos una carrera al año. Te queríamos preguntar, yo les quería preguntar a todas, actually. A todas. No quería preguntarnos. ¿Cuál es, además de, bueno, cosas así como correr, cuál es su relación con su autoestima? Ustedes se quieren, ustedes se aceptan, ustedes se aprecian. Yo puedo empezar. No. No, mentira. Mentira. Maríaca. No. No, maríaca. Es que no, maríaca. Maríaca, ¿cómo vas a decir eso? Wow. No, vale. Este, no, miren, hay días, hay días que yo me despierto y yo, verga, mira a esta caraja en el espejo. Se llama. Esa es. Vienen todas las que yo he logrado. Y después un troya me levanto y digo, bueno, no he logrado nada. Mírame en el espejo. Y es horrible. Entonces, fluctúa. Realmente no sabría cómo definirla. Yo no sé si ustedes la pueden definir. Yo creo que yo no. Es muy difícil. Sí, yo he tratado full de terapia y no lo he logrado. Qué bueno que escogimos esta pregunta tan difícil. Dale. Sí, yo no sé. Yo, con respecto a eso, tengo una autoestima bastante variable como tú. Yo creo, yo me atrevería a decir que es un poquito bipolar. Porque hay unos días que está puesta y ni siquiera demasiado bien puesta. Yo nunca me he sentido como una tipa como, yo soy la tapa del frasco, olvídate. Nunca, nunca, jamás, nunca. Y hay gente que sí. Hay gente con la, y colegas míos con los que he compartido que te lo aceptan y te dicen yo me siento absolutamente seguro de quién soy. Qué recho. Y eso yo lo envidio profundamente. Qué bola. Yo envidio a esas sanas porque yo juré. O sea, amaría tener una seguridad tan grande en mí misma porque eso jugaría, eso jugaría mucho a favor con mi oficio, con lo que yo hago. Claro. A la hora de cantar, a la hora de actuar, a la hora de escribir, de componer. Pero bueno, no, esa es la verdad. No tengo una autoestima demasiado elevada, pero creo que me manejo un rango medio saludable. Ok. Medio saludable. Sí, pero es que también este oficio al que yo me dedico. Eso te iba a decir, me parece muy lo que imaginarme. Te da hasta por el tobo. Entonces, no. Me es muy lo que imaginarme a María Fontrap para cantando que no se sienta la tapa del frasco. O sea. Sí, no. Qué heavy. No me he sentido nunca. Incluso en mis mejores trabajos. Nunca he sentido que ha sido porque yo soy muy arrecha. Yo he sentido que es porque yo soy muy terca y soy muy fajada y muy estudiosa y muy preparada. Entonces yo hasta que lo logro. Pero no es como que esto se me da porque yo nací con estos talentos. Entiendo. Pero eso también puede ser la magia de la actuación. Claro. O sea, tú estás actuando y así no sientas que eres la tapa del frasco. Estás actuando como si fueras la tapa del frasco. Y lo que yo quiero decir es que eso te lleva. O sea, parte de tu autoestima es saber que puedes contar con que eres la persona que más se va a fajar para lograr lo que... ¿Sabes? Como que capaz de la autoestima no es decir soy la mejor porque soy la mejor. Sino, ok, capaz no soy la mejor automático, pero puedo ser la mejor si me fajo. Pero soy la más fajada. Claro, pero puedo ser la mejor si me fajo. Por eso es que hay un rango saludable. Hay un rango de seguridad. Sí, soy la más cerca. Y que yo sé que puedo lograr las cosas porque yo soy una fajada y porque soy una estudiosa. Yo me siento más identificada con lo que vas a decir. Sí. Mírate a ti. Y el ejemplo puede ser, a nivel profesional puede ser Piaf. Que yo no hablaba francés. Tampoco es que hablo hoy en día. Hablo un poquito más y sé más palabras por el desafío. Pero estuve como seis meses preparando nada más la música. Y yo estaba segura de que lo podía lograr, pero a punta de muchísimo trabajo. Y en la mitad del camino dije, ¿por qué yo me metí en este? ¿Quién me mató? Él me ha cantado en francés. ¿Quién me ha metido en ese? ¿Quién me ha metido en ese? Casi me arrepiento. Pero bueno, después dije como Piaf. No me arrepiento de nada. Muy bien. Para mí, bueno, la mía va demasiado a la mano con lo que dijo Maríaca. No, no en términos de que canto y bailo y actúo, porque no. Lamentablemente eso no es lo que se me da. Pero sí siento que mi autoestima está full attached a mis logros. Y sí, y yo sé que mis logros no pasan si no me fajo. O sea, que yo no soy naturalmente como que excelente at todas estas cosas, other than bajarme para llegar. Comprándose. Con respecto a... ¿Rango? Visualmente. Ah. Como medio, siento que nunca ha sido alta, siempre ha sido... Hoy en día diría que es media. Yo lo he hablado en el podcast, mi autoestima de adolescente era una mierda. O sea, yo siento que yo hoy en día estoy en un punto full mejor. Oye, pero que adolescente se siente seguro de sí mismo nadie, ¿no? Deben haber. Es muy raro. Siento que deben haber. ¿Siento? 100% hay. Alguna pajuda por ahí. Sí, vale. Hay gente que no tuvo ni pubertad. Exacto. Claro. Hoy en día usaba... Hace un crece desproporcionado. Primero la nariz, después la oreja. ¿Ustedes usaban los adolescentes hoy en día? Sí. Ellos se van súper. Yo no sé qué hizo, qué magia hicieron los adolescentes hoy en día, pero eso no es la misma adolescencia que viví yo. No. Pero a mí me costó full como que decir como que bueno, yo me acepto, por decirlo así. Pero no es como que wow, soy la última Coca-Cola del desierto en any way, shape, or form. Me es muy loco oírlas a ambas porque las conozco ambas y sí, son naturalmente muy buenas en lo que hacen, en cómo se ven, en todo lo que ustedes quieran. Pero está bien, yo entiendo. Uno se siente así, no hay ni que adentrarnos. Sí, no, claro. Ay, primo, sus words of affirmation. Ay, me sentí full affirmed. Ella, ella sabe. Cada quien se siente como se siente, yo se los respeto, que sepan que no es verdad. Eso es todo lo que les quería decir. Sí, quizás es muy diferente lo que uno proyecta que lo que uno siente. Claro, que yo siento que ese es el caso. Lo que acabas de decir es cierto que probablemente todos los adolescentes se sienten como yo me sentía en ese momento, pero yo vivía en un mundo que todas vivíamos, en lo que todo el mundo a mi alrededor estaba proyectando, era que sí se sentían como la última Coca-Cola al desierto, y yo decía, no entiendo porque toda esta gente tiene la autoestima tan arrecha y yo estoy aquí que soy un gusano. Claro, esa es la película que tú te creabas. Claro, 100%. Y seguro todo el mundo estaba siendo un gusano. Todos éramos gusanos. Viste que me llama mucho la atención porque yo conozco amigos, hay además amigos cercanos que en el gremio dicen, no, porque un actor tan arrecho como yo, o un actor de mi nivel, una actriz de mi nivel. Claro. Porque es que imagínate tú, claro, me llamaron a mí porque a quién van a llamar. O sea, cuando los oigo diciendo eso, yo digo, ¿cómo quisiera yo sentir eso? Pero de verdad. ¿Cómo expresarlo y decirlo como natural? Porque sería un plus. No me dieran esos nervios tan psicóticos antes de salir del escenario, o quizás confiara mucho más en mí, pero bueno, no, eso no está en mi naturaleza. Mi naturaleza está el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Qué gay. ¿Por qué somos así? De verdad. Tengo unas preguntas sobre eso, pero vamos. Entraremos, entraremos. Yo también, sí. Rapito así, sobre mi autoestima. Claro, cuéntanos. Yo me quiero full, en verdad, hace poquito lo hablé, y todo, como mi psicóloga, siempre, 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 siempre presente. Sí, me quiero muchísimo y lo que he descubierto es que siento que hay muchas cosas que quiero hacer que aún no he hecho, porque no he sentido que estoy lista para esos saltos. O sea, yo siempre he dicho que a mí me encantaría cantar, por ejemplo, y siempre he dicho, algún día me voy a meter a una clase de canto, y te busco, que sí, un contacto de una profesora de canto y no la escribo. O sea, es como que... Procrastinas ahí. Sí. Procrastino full esas cosas que siento que es como que a raíz de mi autoestima, de que siento que no estoy preparada, pero tengo como que esas proyecciones y digo, bueno, algún día voy como que a sentirme cómoda lo suficiente como para decir, bueno, pero ¿por qué no puedo yo pararme a cantar, pues? Ajá, sí. Pero si estamos en la era en la que todo el mundo hace todo. Literal. Bueno, el que no lo hace, igual lo hace. Pero eso también, eso también asusta. El que no canta, canta. El que no es animador, anima. El que no es comediante, es comediante. O sea, todo el mundo... Eso es intimidante, es como que... Es intimidante. Una más. A mí. ¿Sabes? El que no es comediante tiene un podcast, ¿qué? Claro. Es lo que te iba a decir. A mí me... Literalmente va de ahí lo que iba a decir. A mí yo siento que mucho... Que también tiene que ver con lo que dijimos ambas, María, que yo, que es como que me aferro a lo que me fajo. Y logro... Es que yo tengo ciertas cosas que he logrado o que activamente estoy trabajando para lograr el podcast, haciendo una, pero que sí, mi trabajo. Haciendo otra, no sé, no sé qué he logrado en mi vida. No se me ocurre nada en este momento. Pero deben haber más cosas. Por ejemplo, hemos hablado full de que yo me siento full, que yo soy full buena amiga. O sea, como que ese tipo de cosas que son como... Ah, no, ahí sí soy la mejor amiga. Yo siento que soy excelente. Todo el mundo merecería una amiga como yo. Igual. Y aquí yo siento que somos amas. Con este nivel de lealtad, de fidelidad, de empatía, ¿no? Todo lo que le aporto. Cualquiera debe ser una amiga como yo. Entonces, a lo que voy es como que yo esas cosas me aferro full. Y son las cosas que yo digo como que yo capaz no soy la mejor en todas estas cosas. Pero tengo cosas que son íntegras a mi identidad, que me dan demasiada autoestima. La de ser buena amiga, súper. Ser... Está categorizado. Hermana, o sea, ser buena hermana, buena hija, por ejemplo. O sea, yo siento que yo soy todas estas como... Y muchas son en relación a otra gente, which is interesting. Pero también se me regresan y me agregan a lo del autoestima. O sea, como que yo soy buena amiga y por ende tengo buenas amigas que me enseñan que I'm awesome. O sea, es como que... Claro, claro. Mi duda con lo que tú dijiste de tus peers es que yo siento... O sea, me cuesta mucho creer que alguien que diga en voz alta, y eso quizás es porque no tengo la experiencia en ese medio, de decir como que, no, no, obviamente iba a ser yo la... O el del papel. No sientes que no es tanto autoestima, sino es más como ego. Más como que echándose la de... Que está tratando de comprobarte a ti algo. Puede ser, sí, también. Hay de todo en este mundo de Dios. Claro. O sea, es que no sé. Esta es una fauna muy particular. Porque hay quienes se dedican a esto para ser famosos. Para ser visibilizados. Inconscientemente, ojo, ¿no? Estoy diciendo que ese sea el motor real. Pero inconscientemente quieren que los vean, quieren que los aplaudan. Hay quienes disfrutan la música porque la disfrutan y punto, y disfrutan cantar. Tengan 10 personas o una sala llena de 10.000. Y hay quienes actúan porque realmente el craft del oficio es lo que les gusta. La preparación. Yo soy una fanática de los procesos. O sea, el último proceso teatral que viví, que además fue como hice Scafman aquí en Miami. Fue de esos procesos que, bueno, te dejan absolutamente agotados y drenados, pero que vale cada segundo la pena. Porque vas viendo cómo florece una cosa que se va armando entre todos. Yo soy fanática de eso. Más que del resultado y del extremo. Claro. Pero hay gente que está, es, me quiero montar en el escenario y ya. Eso es lo que yo quiero hacer. Claro. Que es el centro de atención. Eso es respetable, pero... Sí. O sea, estaba tratando de pensar si eso es bueno o malo. No, no. No, no. No, no es bueno ni malo. O sea, cada quien... Cada quien... Para mí, sí. Si eso es lo que te atrae, pero tienes el talento para lograrlo, siento que that's neither good nor bad. A mí me parece que buscar la fama es muy superficial, porque te dejas sin nada a la hora de que no estés frente al público y demostrando algo frente al público. ¿Con qué te dejas? ¿Cuál es tu placer personal? ¿Qué significa además? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es que no significa nada. ¿Y en qué escala? Porque todas estas... Yo te puedo hablar de una micro fama que yo tengo en mi país o en mi entorno venezolano, ya saliendo de ahí. Muy poca gente sabe quién soy. Poco a poco, con proyectos aquí y allá y en México, es que más o menos, pero ni siquiera. Eso no es una cosa que tú hables fama. Fama es, no sé, Taylor Swift. Fama es alguien que mueve una ciudad cuando llega. Es Messi. O sea, eso es fama. A mí, ¿sabes lo que estoy pensando? Que también siento que en actuación específicamente, bueno, actuación y cantar, hay una cosa que... Yo tengo un amigo que también es actor y siempre lo loco en el que hay un tema de como que... Yo siento que la autoestima que tiene como una persona que no hace eso es muy distinta a la que tienes que tener si te dedicas a actuar o cantar. Porque te tocan audiciones. Y, tipo, haces lo mejor que puedes y te mandan a cagar. Fula menudo. Súper, súper. Y en verdad no te lo... Fula menudo no. La norma en un oficio como el nuestro es no. Es no. Cuando se te da una que otra oportunidad, es como que, ah, bueno, aférrate mientras que puedas. Pero el 80% o el 90% de todas las veces que tú audiciones o que vayas a un lugar a que te prueben para algo, va a ser no. Y siento que debe ser súper difícil separar el rechazaron mi trabajo. Me rechazaron a mí. O me rechazaron a mí. Sí, claro. Y quién soy yo. Sobre todo como cantante es horrible porque la voz está adentro. ¿No lo ves? Si tú eres un guitarrista y tú no estás logrando el sonido que la gente está buscando, de pronto cambias la guitarra o le cambias las cuerdas y puedes engrosar eso. Lo puedes hacer sonar un poquito más rockero, más como tú quieras. Pero la voz es la que tienes. Entonces tú modificas eso un poquito y lo llevas hacia otro lugar. Pero eso es tú. Sí. Pero incluso como guitarrista o violinista lo que está haciendo es que como que haces todo lo posible. Y si todavía te dicen que no es como que... Claro, ¿cómo no te lo tomas personal? O sea, y es lo que dices. Es una de esas cosas... Claro, es tu arte. Es lo mejor que tú puedes dar. Estás parada tú ahí en un escenario. Estás adicionando tú. Tú. ¿Sabes? Entonces como que siento que acostumbrar la cabeza a que el 90% de las veces te van a decir y que no. Y no te lo puedes tomar personal. Para mí me parece imposible. No, dificilísimo. Y por eso nosotros los artistas somos tan depresivos. Sí. ¿Será que soy artista? ¿Qué? No, lo que quería preguntar. ¿Qué? ¿Cómo? Ese sube y baja. Y dígame cuando termina un proyecto. Sobre todo una novela. De esos proyectos largos de cinco meses. Cuando se termina dices que viene. Si no tienes algo inmediato, entras en ese hoyo otra vez. Y mira, otra vez estoy aquí sin trabajo. Y otra vez buscando. Y otra vez persiguiendo. Y además no sé si te pasa que quizás, o sea, yo lo pienso full como actor o actriz. Tu identidad, ¿cómo haces para tener como una identidad fija si te tienes que meter tanto en tantos personajes a la vez? No sé si me explico. O quizás no tiene nada que ver. O sea, es una pregunta. No, no, la pregunta es súper apropiada porque además parte de la preparación de un actor es esa. Es encontrar el switch on and off hasta dónde debes llegar tú como persona y hasta dónde le debes llegar, dejar al personaje que entre en ti. Claro. Porque si tú dejas esa rienda suelta y no haces conciencia, muy probablemente te va a pasar todo lo que le pasó al personaje. Te lo vas a llevar para tu casa, vas a soñar con él, vas a comer con él, vas a estar con él. Sí, vas a estar en un exorcismo. Ajá. Entonces tienes que, en mi caso, por ejemplo, porque eso es muy personal, eso lo desarrolla cada quien. Pero yo hago, me diseño rituales previo a una obra o previo a grabar o escenas y posterior. Abro como el abanico y luego hago algo que cierre ese abanico y que yo conscientemente diga ya, está cerrado. Eso es un ritual, lo que haces de cierre también. Sí, de apertura y de cierre. El ejemplo de, por ejemplo, tanto con Piaf como con la Lupe, como son dos personajes que existieron y esa energía está por ahí, digan lo que digan. Era una forma de avalar que ellas estuvieran tranquilas con lo que yo estaba haciendo porque era un homenaje. Al final no era, no era yo, las voy a imitar. Mira que igualito lo hago, ¿no? Era como un homenaje a la trayectoria, a la música. Entonces a ambas yo les prendí una velita blanca en el camerino con un collage de imágenes desde que era muy pequeña hasta que la última foto antes de morir. Y me dedicaba unos segundos a verla y decirle, bueno, ya sabes que esto es para ti. Esto es, con todo el respeto del mundo. Si hay algo que quieres transmitir o decir, aquí estoy, soy como una suerte de medium. Y bueno, que empiece el asunto. Prendí a la velita, me maquillaba, me montaba hacia toda la función cuando volvía del camerino. La veía, le decía, gracias, aquí estoy, hasta mañana. Seguí. Y en el escenario sí sentías que como que había algo distinto en ti. Sí. Nosotros creemos muy en eso. Me es tostadísimo, yo estoy, yo soy nueva en creer en cosas. Me es tostadísimo, sí, esto es súper nuevo para mí. Me es tostadísimo imaginarme a Edith Piaf, viéndote, tipo, mira ahí va. ¿Sabes? Ahí está. Y especialmente con Piaf, te dirán. Especialmente con Piaf porque cuando se estrenó, se estrenó en Caracas, en el Teatro Chacao. Y hubo momentos en donde en la mitad de una canción la gente aplaudía y no sabía por qué estaba aplaudiendo. O sea, era como en el medio de mi Lord, que es una de las conocidas, empezaba un aplauso, empezaban a aplaudir. Y entonces gritaban en la mitad de la canción y yo lo que podía sentir, y no sé cómo explicarlo porque era una cosa que sentía, era que la aplausión era para mí, era para ella porque ya la estaban viendo a ella. Una vez que tú juegas con las luces, con la música, con la postura, con invocar la imagen, la personalidad, la energía, y encima estás cantando muy parecido a ella, en algún momento se borraba María que aparecía Piaf y era cuando la gente... Y aplaudían, se emocionaban y aplaudían. Y por qué lo sentía, no sé por qué lo sentía, pero sentía que era eso, este aplauso no es para mí. El aplauso final era para mí, era como, oye, nos trajiste Piaf. Pero eso que ocurría durante el espectáculo, estoy segura que era la energía de ella. Y con más responsabilidad yo terminaba el ritual y decía, gracias. Es una responsabilidad grande sentir esa conexión y luego sentir que tienes que cerrar. Sí. Yo lo estaba hablando con mi novio porque él es súper fan del cine y yo le estaba preguntando justo esto, como que será que la gente se conecta cuando entra al escenario y él me dice que hay unos actores que tienen un término, que no sé cómo se llama, que no se desconectan en toda la filmación. Es heavy. Que si eres un villano, hay hasta gente que le da miedo cuando entran a la filmación porque no te sales en ningún momento de quién eres. Sí, qué heavy. Ese fue el ejemplo que me dio. Bueno, ¿sabes cuál es un ejemplo que yo no sabía hasta hace full poquito? ¿Qué? Meryl Streep en The Devil Wears Prada. Ah, sí. Estaban method acting. Entonces, toda la gente que filmó con ella se hizo amigos, entre ellos, menos ella, porque ella estaba en el papel. Y era 100% del tiempo. Y no hablaba de nadie, era como súper superior. Y decía, ¿en verdad me hagas full fomo? Porque la gente era full pan y dijo que más nunca va a ser master acting, que la pasó pura de mal. Es que eso es muy delicado. O sea, uno dijo que no sea afectivo porque en muchos casos es afectivo. Claro, eso es súper. Y he convivido con actores que lo han hecho. Sí. Y además viven su calvario ahí al lado de uno y uno dice, pero se te va la vida. Claro, pero es complicado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la sanidad mental se pone en juego. Porque no todo el mundo tiene el control exacto de hasta dónde debes llegar. Claro. Entonces es mejor generar el muro desde el principio. Porque si no lo generas, entonces tú te conviertes en el personaje. Y andas cargando con eso y se acabó el proyecto y la abro y tú quedas homeless. Claro, cuando lo... Alcohólico, drogadicto, porque no volviste a tu centro. A mí me parece que method acting, obviamente que sí, el tema que se llama Meryl Streep en ese caso es un poquito distinto porque la persona que ya está actuando, está viva, existe y es mucho más fácil como que la ves y sabes que no eres tú. Claro. Y además no era una situación en la que la persona la ponía en peligro, sino que she was just kind of a bitch. O sea, es como que... Sí, sí, sí. She was very successful and amazing at what she did. Eso se lo llevó a llevar para su casa. Claro, claro. Pero se lo llevó a su casa por un tiempo y después cortó. Pero el tema, por ejemplo, Heath Ledger en The Joker, mucha gente dice que él recayó en... O sea, hizo el relapse que lo llevó eventualmente a girar en la 2007, creo. Todo eso pasó muy cerca. Entonces la gente no sabe si en verdad fue porque nunca logró salirse bien del papel. Pero es que hay personajes de personajes, sí. Hay energías que uno invoca que son peligrosas. O sea, esta energía es muy peligrosa. O sea, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que yo genero los rituales. Confiaf no era el peligro de un personaje malvado o una energía oscura, sino que su propia vida fundaba. Claro. Y ella estuvo rodeada de la muerte. Se le murieron todos sus seres queridos. Wow. Y la gente que la rodeaba también era muy interesada y le quitaban dinero. Y era todo por la plata. Todo porque ella era famosa. Claro. Y yo quería evitar un poco eso. Y al final, debo confesar que pasó un poco eso. Durante la gira, las dos últimas giras, todo el equipo de producción era como una fiesta permanente. Y era una salidera por aquí, una alegría de vivir. Pero la que estaba trabajando sin parar era yo. Claro. Hasta que dije, ya va. Aquí todo el mundo está ganando un sueldo. Aquí nadie va a perder dinero. Aquí nadie va a perder. La productora ejecutiva soy yo. Claro. Tú me estás sacrificando por todos. Y dije, aquí estoy repitiendo un patrón que quizás es bueno que yo corte. Qué loco que estás repitiendo un patrón que no es tuyo. Que no es mío. Claro, que no es tuyo. Estás repitiendo. Porque invoco esa energía todos los días. Y bueno, en algún momento siento que sí. Entonces, yo le tengo temor a eso. Yo también soy una persona como muy pragmática. Soy una actriz muy pragmática. Yo no soy de esas que se enajena y en el escenario hace cosas que no te ibas a imaginar. No, no. Yo hago lo que ensayé. Claro. Ajá. Un poquito más, un poquito menos, pero en un rango saludable. Sí, sí, sí. Yo tuve un actor, compañero, que se enajenó en una escena de una violación y sin querer de la fuerza que usó, me voló la cara. Entonces, yo pasé toda la escena así y sangrando. Y es horrible porque en el teatro, bueno, it's just about play, to play. En inglés es perfecto porque es jugar a hacer esto. No eres el personaje. Sí. Cuando ya eres, se pone peligrosa la cosa. Sí. Porque ya este tipo que te va a violar, te va a violar casi de verdad. Porque el que te voltó, volaron la jeta. Dios mío. Esas son las líneas delgadas. Pero a ver, también como todo, hay actores para todo tipo. Hay actores que les sirve esto porque no entran fácilmente a un personaje. Entonces, esas son las herramientas. O sea, si ya están ahí, no se quieren salir. No se quieren salir. Ajá. Y les sirve muy bien. Puede ser efectivo. Pero bueno, vete a una terapia luego. Claro. O vete con tu acting coach que te mantenga. O desde el principio. Es que es el tema de como que, como, o sea, entiendo que quieras successfully lograr lo que quieres lograr con el personaje, con la obra completa, con la serie, lo que sea. Pero como que, ¿a qué costo? O sea, es que bueno, eso también es verdad de cualquier industria. Claro. O sea, si tú quieres ser la persona más exitosa en tu industria, y ajá, ¿cuánta gente te vas a llevar por delante? Claro. ¿Qué vas a dejar de ser con tu vida? ¿Vas a dejar de tener vida? ¿A qué costo? Y fíjate, que hay rituales que también son muy sencillos y banales. Entonces, hubo un personaje que yo hice en televisión, que era un personaje divertido, y estaba muy pegado en la calle, y la gente tenía que ver con las frases y eso que decía el personaje. Y la dije a mí misma. Mi misma. Esa misma. Yo lo debo decirte, te confesamos que lo decimos full. Full. En el podcast. En el podcast. En el podcast, mi misma está muy viva. Sí, sí. Shirley está muy presente. Sí, me dije a mí misma, a mí misma. Claro. Bueno, esta Shirley era una tipa que además era muy colorida, muy vistosa, con el pelo enrollado, con la boca roja, las uñas rojas, todo era mucho color, mucho zarcillo, mucho... Y los tacones también eran muy altos. Yo me acuerdo que cuando ya yo estaba lista para grabar, ya mi manera de relacionarme con la gente en los pasillos antes de entrar al estudio, era ya del personaje, era... ¡Hola! ¡Mira, mi amor! ¿Qué tal? Y entonces, yo misma veía cómo mi cuerpo iba cambiando solo con los tacones y la... Ah, porque no lo hacías metiendo, no lo hacías a propósito. No. Yo misma lo veía desde afuera y decía, ey, cálmate, cálmate. Te salías de tu cuerpo. Tú eres una tipa ecuánime, además está tímida. De una tarde, de una tarde, tan loca, llegaba mi amor con los tacones de una vez. Y me di cuenta de que el ritual con ella era más sencillo, era quitarme los tacones, quitarme esos pantalones pegados, borrarme la boca roja y ya empezaba como a bajar todo. Ya empezaba como a... Vas a a aterrizar un poco. Encontrar mi propio tono, mi propia forma de hablar. Claro, te acuerdas de ti. Ajá. Entonces yo creo que esos rituales para cada personaje funcionan diferente. Y para cada actor, evidentemente. Claro que no. O sea, ya va. Entonces ahora mi pregunta es, tú miles de veces canalizaste, por ejemplo, Date Piaf al punto que la gente le aplaudió a ella y no a ti. Y tú, tú estimas chill. Es relajada. O sea, ¿de verdad que nos queda? Sí, porque yo en ese caso soy una medium. Yo no soy ella. Claro, pero por ejemplo yo no soy medium de nadie, ¿tú me entiendes? Nadie tiene esa conexión conmigo. Todo el mundo hace eso. Sí, pero me imagino que como que te sientes que una cosa es esa y una cosa es tú. Claro, es que eso es lo que... No se te separa completamente. Eso es lo que te iba a preguntar cuando estás, por ejemplo, parada en el escenario. ¿Es Mariaca o es el personaje? ¿Hay una división? O depende. Bien. No, yo siento que la mayoría de veces no es Mariaca. Cuando estoy cantando en un concierto, sí soy un poquito más yo. Bueno, excepto que sí en Papa 4, ¿no? Que bueno. Que eres tú, infacto. Claro que sí eras tú, infacto. Complicado que no fueras Mariaca. Claro, porque eres Mariaca. Papa 4 es la primera vez que a mí me toca ser de mí misma. ¡Mi misma! ¿Y qué tal mi misma? Yo nunca me había interpretado a mí misma así hablando de yo soy Mariaca, yo hago esto, y esta es mi historia de vida. No había rituales. Nunca. No rituales. Ajá, ¿no tenías rituales? No. A mí misma. Y que habla tú. Yo. De hecho, sí había un momento como muy dramático que era el cierre del segundo acto en Papa 4, que era cuando ya yo hablaba de cuando emigré y cómo se quedó esa casa vacía de mi infancia toda la vida. Y cantaba A tu regreso, que es una canción que le sacaba lágrimas a todo el mundo, porque bueno, hay una cosa ahí nostálgica. Incluyéndonos. Incluyéndonos. Y realmente mi cierre era justamente eso, terminar de cantarla. Y además teníamos esa bondad, que como era por cuadros y por monólogos, una vez que yo cerraba ya yo no tenía que ver con ninguna otra escena, sino yo tenía mi espacio de bueno. Volví a echar mi lagrimita diaria y era terapéutico, porque eso es un dolor que está ahí, siempre va a estar. Sí. Asumido y de la mejor manera, pero... Claro. Lagrimita diaria o llega un momento que bueno ya... No, diaria, sí. Guau. Era pocas veces, las veces que salía así tranquila, pero yo pedía un abrazo además. Yo le pedía a la stage manager, a la que estaba, a la asistente de escena, que primero era una chica colombiana que trabajó con nosotros en la primera temporada y luego fue Mónica, que es venezolana. Y les pedía, por favor, a la salida espérame con un abrazo, porque yo después de eso termino como... Es una tontería, o sea, puedo irme sola al camerino, pero el abrazo me ayuda. Entonces me abrazaron un rato y era mi cierre y me dijo... Que conmigo que ese sea tu trabajo. Bueno, yo tengo que abrazar a María Cacemprun todas las noches. Todas las noches. Para que ella esté tranquila y al final del mes paga un sueldo. Un abrazo nada más. Me entró un paycheck. Panas, estamos empezando un año nuevo, todos estamos pensando en todas las cosas que queremos hacer por nosotros mismos. Sabemos qué mejor decisión que tomar, que tomar las riendas de tu propia salud mental. Opción Yo te ofrece una plataforma con cuatro sesiones al mes más una consultoría por solamente 150 dólares al mes. Literalmente no hay mejor. No hay mejor opción. No hay mejor. Y si necesitas más información, estás interesado, te llamas y te pica un poquito a ver qué significa Opción Yo, mándanos a nuestro DM en Instagram, terapia o therapy para los que hablan inglés. Yo tengo una pregunta. Yo tengo un poquito el tema porque me interesa mucho. O sea, tú estás como sola. O sea, al final estás trabajando con muchas personas, pero estás como que tú sola en el escenario. Y lo importante que es como que tener esa gente a tu alrededor, que así sea el asistente de escena que te abrace o lo que sea. O sea, me interesa saber cómo ha funcionado a lo largo de tu vida y de tu carrera el tema de la gente con la que te rodeas, quizás mentores, quizás gente que... Amigos. Amigos que te ha hecho decir como que por ellos yo he podido seguir este camino, quizás. Oye, sí. Así como han habido los mentores y los motivadores, han habido los desmotivadores y los... Sí, ha habido de todo. Bueno, queremos nombres. Nombres y apellidos y dirección dentro de lo posible. Arroba. ¿Dónde viven? Cuando empecé a hacer teatro yo me llenaba de referencias. Yo no... Como te digo que soy fajada así como tú. Yo no pensaba que yo era una actriz nata natural y que esto era para mí, sino que yo tenía que observar mucho el trabajo de los que ya tenían experiencia. Y bueno, trabajé con mucha gente que eran, bueno, ídolos para mí. Elba Escobar, por ejemplo. Trabajé mucho con ella y bueno, volví a trabajar ahorita en Juan Planchar ya muchísimas veces. O sea, ya hemos hecho de todo. Hemos sido madre e hija, compañeras, hermanas. Hemos sido monjas las dos de la misma congregación. Hemos pasado por todo. Un mundo. Pero las primeras veces que yo la vi o que pude trabajar con ella, yo solamente la observaba y veía cómo afrontaba a ella y cómo hacía su trabajo. Así como ella, muchos más. Pero pongo ese ejemplo puntual porque se me ocurrió. Pero los actores y los artistas en línea general somos gente muy sensible. Y la mayoría somos lo que llaman paz, que son personas altamente sensibles. De verdad que soy artista, yo se los estoy diciendo. Que es una sensibilidad un poquito, que va un poquito más allá de, ay, tú sí eres sensible. No, es que de verdad percibes cosas y de verdad chupas energía de los demás sin saberlo. Y vas y te deprimes de golpe y no sabes por qué. Y es porque estuviste en un lugar demasiado lleno de gente donde todo esto te lo tragaste tú. Claro. La energía buena, la mala, la... Entonces te abrumas y no sabes qué hacer con eso. Entonces tienes que desarrollar herramientas para ir drenando. De eso me di cuenta hace poco, no hace tanto. Entonces, fíjate. Si hubiese sabido esto antes, otro gallo hubiese cantado. Y hubiese respetado un poquito más mi instinto. Porque esa era otra cosa. Había gente alrededor que como que no me gustaba tanto y no sabía por qué. Y bueno, no todo el mundo vibra con todo el mundo. Eso es algo respetable. Entonces me obligaba a que no, son ideas tuyas. Entonces tú... Ellos son chéveres. Sí, y al final terminaba con las tablas por la cabeza. Terminaba con una estafa encima, con un robo de un dinero, o robo de unos créditos, o este rollo de competencia escénica donde te quieren robar el foco. Y esto que me parece tan loco, pero que existe, pues. Pasa. Y en televisión también. En televisión tienes actores que tenías dos cámaras y se te ponían enfrente a tu cámara porque no saliera. Eso pasaba. Wow. Parece mentira, pero sí. Sí pasas en una oficina mundana. Sí, sí. Te iba a decir, a mí me pasaba. A mí me ha pasado eso con gente en la oficina y era lo mismo. Hay gente que como que el vibe no era el vibe. Sí, al final me querían robar crédito de cosas que yo hacía. Era como que, pero ya va. Y quizás lo sabías y no lo habías parado, ni medio. Claro, yo me estaba tratando de convencer de que soy no sensible. O sea, como que claramente no me están haciendo nada, no hay razón para que esta persona no me caiga bien, lo que sea. Sí. Y eventualmente, es lo que tú dices, como que trusting your instinct, pero no siempre es fácil porque hay gente que... Siento que hay veces que lo que tú sientes en tu instinto y lo que percibe la otra gente a tu alrededor, chocan. Entonces, es como que gente que tú normalmente would trust te está diciendo algo que va en contra de lo que tú estás sintiendo. Sí, eso me pasó. Como un personaje que además se metió a chavista en la mitad del camino. Un personaje que era actor y cantante muy conocido. Eso es lo chévere que haya pasado eso, que te confirmó tu instinto. Claro, te confirmó tu instinto. A ti, a todo el mundo. Justamente, pero a la culpa. Es que yo he entendido, cuando veo el resultado desastroso, digo, ves que todo el mundo lo quería. Y yo había algo que no me gustaba del tipo. Yo decía, ¿por qué les gusta tanto? Si él es medio interesado. Y él, yo he visto que ha hecho esto. Y no, vale, es un tipazo. Y de repente, de un día para otro, estaba con Maduro ahí, en una cadena nacional, despotricando además. Que lo grave no es que haya estado con Maduro, porque allá él. Lo grave era que despotricaba a todo su gremio. Y con nombre y apellido. A todos nos condenó. Nos llamaba fachos de derecha. Nosotros. Y era como, seas loco. Tú te caíste en whisky con nosotros. No seas loco, Vale. ¿Qué te pasa? Allá tú si te quieres vender, pero ¿por qué nos tienes que meter en eso? Dame tranquila, Vale. Sí. Pero, claro, pasó demasiado para que yo entendiera que sí tenía un instinto que me avisaba las cosas. Y yo creo que todos los seres humanos lo tenemos a veces. Gente un poquito más, gente un poquito menos. Sí, te iba a preguntar, porque yo no sé, o sea, yo siento que yo no estoy tan en contacto con mi instinto como a lo mejor está otra gente. Como que no sé si de verdad es una cosa como muy puntual que oyes, que no sé si hoy en día lo oyes más. Yo creo que debes sufrir menos cuando no tienes tanto instinto, porque la gente... No, entonces sí tengo. La gente no es tan chévere siempre. También siento que tú te rodeas de mucha gente muy diferente, ¿no? O sea, en cada proyecto tienes que acostumbrarte a un equipo distinto. Y muy rápido. Dependiendo del proyecto muy rápido. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en mi oficina trabajando, que veo a las mismas personas todos los días, si uno me cae mal o uno no me da la vibra, bueno, ese es uno, pero... Y como que aprendes a vivir con eso y te acostumbras. Sí. Pero tú no te puedes acostumbrar, porque siempre estás cambiando de gente. Es siempre gente nueva. Sí. Ese es el gran reto. Gente nueva... Ah, bueno, yo siempre... Hablando del ejemplo de los personajes y cómo te los llevas para la casa, que antes se hacían novelas mucho más largas, de 120 capítulos. Eso en grabaciones se traducía en ocho, nueve meses de grabación. Todos los días viendo a la misma gente. Te voy a decir, eso es mucho menos tiempo de lo que me hubiese esperado para la cantidad de episodios que acabas de decir. Sí. Pero ¿qué pasaba? Que tú hacías parejas con gente. Entonces, llevabas 120 capítulos diciéndole a una persona que la amas. Y te besas con esa persona. Y vuelves y le dices que la amas y que no puedes vivir sin él. Llega un momento en donde la gente se confundía y empezaban a involucrarse. Claro. Por eso es que era tan promiscuo. Eso no tiene una razón tan de... Ay, viva la Pepa, porque aquí todos somos locos. No. De repetir, repetir, repetir lo que le llaman programación neurolingüística. Llega un momento que te confundes y dices, ya va, pero este tipo a mí me gusta o no me gusta o... Yo siento cosas por esta persona o es el personaje. Entonces, claro, todos teníamos un código que era, no, eso fue amor de novela. Cuando tenías un crush con alguien, se acaba la novela, vas el día siguiente a tu casa y tú dices, a mí no me gustaba ese personaje, por favor. A mí no me gustaba ese actor. Eso era un cuento de repetir, repetir, repetir. Por eso es que, insisto, hay que hacer el ritual de cierre. Porque te llevas a tu casa esa cosa, esa programación de... Así como te dicen, vete al espejo y dite que te amas. Y sonríe. Y engaña a tu cerebro y sonriendo él vas a engañar... Lo mismo pasa con los actores. Vete al espejo y dile, tú a él no lo amas. Exactamente. Él no es para ti. Claro. Él no es de verdad. Tenía mani de verdad. Él no es de verdad. Él lo escribió a alguien. Él no es real. Claro, porque entonces también idealizas a la persona. La conviertes en ese personaje que no es... Y también siendo una cosa tan pública, todo el mundo lo idealiza contigo. Por ti. Ay, ustedes dos se ven tan chéveres juntos. Claro, ella me hacía química. La gente en The Office. Jimmy y Pam. Todo el mundo... ¿Qué balas que no están casados en la vida real? La gente se arrecha. Exacto. Bueno, mira. Son gente, pues. Normal que cada quien me ha subido. A mí me molesta un poco. No están juntos. Totalmente. Pero no estoy entendiendo. Pero viste que confesaron en el último capítulo que sí tuvieron un crush, ¿no? Todos estábamos lo correcto. Yo estoy todavía hasta hoy hoping que ya después de que los dos lo admitieron, que ahorita que los dos están single, se nos juntan. ¿Ves? Nunca para. ¿Ves? Eso no va a pasar. La culpa es nuestra. La culpa es nuestra. Pero los dos lo admitieron, o sea, ya, denle, ¿no? Ya, ¿qué les cuesta? Ya, ¿qué les cuesta? Pero es que también esa gente estuvo 10 años grabando. Sí. O sea, en 10 años... ¿Enamoras a Jury? Porque sí. Me juro. Y esa gente estuvo 10 años, ellos dos, en un... En un bebé, o en un... Lleva mi tráeme. We're on a break. No lleva mi tráeme. Eso ya lo hablamos de un empresario. No le nos peleamos, ¿ok? No podemos tocar ese tema, María. Sí, sí. Te matamos. Y yo siento... Te quería hacer una pregunta. ¿Tú sientes que hoy en día se te hace más fácil oír... O sea, escucharte a ti misma, even if tu alrededor están de ese acuerdo, o menos, o igual? O sea, como que has aprendido más... No, sí he aprendido a los golpes, pero he aprendido. A los coñones. He aprendido que me tengo que... A que me tengo que hacer caso. Claro. Porque el no hacerme caso me trae unas consecuencias horribles a largo plazo. Entonces, sí me tengo que hacer caso. Sí tengo que hacerle caso a esas cosas que no me gustan, que no sé por qué. Ya está. Y lo haces. No pasa nada, sí. O sea, lo sabes y además te haces caso. Porque no haces saberlo y después vuelves... Dices, bueno, ya está. No, ahora lo hago. Antes no. Pero te digo, ha sido muy tarde. Todo ha sido muy tarde. Todo ha sido de unos añitos para acá, tres, cuatro años para acá. Bueno. Si hubiese tenido esa información un poquito más clara. Sí, otro gallo. Otro gallo cantaría. Bueno, cómo no. Sí, un gallo distinto. Sí, no sé. No sé si yo... O sea, yo creo que yo sí estoy en contacto con mi intuición, pero muchas veces para mí es como... Mira, X. O sea, es como que lo ignoro full. Porque otras cosas tienen que pasar y ya. Y no sé, no sé. Me da miedo que me tenga que dar un coñazo para de verdad escuchar. Bueno, dicen que la intuición es esa sabiduría ancestral que... Que eso viene de atrás. Eso viene incluso... Es como casi premonitorio lo que te pasa en el cuerpo. Tú sabes ver que hay algo que no está bien porque no va a estar bien. No porque no está bien en el momento. Claro. Sino que hay algo en lo que no debes darle curso a las cosas. Te digo, yo soy nueva en esto de creer cosas. Me parece muy cool. Es que creer cosas es súper cool. ¿Verdad que está cool? Me parece increíble. Mira lo que me ha pasado a mí con el tiempo. Yo antes... Bueno, a ver. Yo soy de... De crianza católica. Entonces, bueno, yo creía en mi religión. Yo iba a misa y todo el cuento. Con el tiempo se me fue pasando y ya yo no... Yo no practico la religión. Yo no... Ninguna religión, de hecho. Y empecé a investigar sobre varias cosas. Incluso Kabbalah. Incluso budismo. A leer. Y mientras más pase el tiempo, en más cosas creo. Claro. Es todo lo contrario. En vez de cerrarse el espectro, se ha ido abriendo más. Entonces creo en todo. Claro. Es que tiene que ser una... Yo creo... Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nadie está en lo incorrecto. Es... Hay verdades en todos y hay... Unfortunately, hay mentiras en todos. Entonces tú tienes que más o menos ir agarrando la cosa que te llama y que es verdad para ti. Porque la gente no se lo sacó del culo al 100% en las religiones. O sea, como que hay verdad. Es lo que digo. Entonces como que para mí hay muchas cosas que yo creo muchísimo de mi religión. Nosotras somos judías. Pero hay muchas cosas que creo... O sea, yo acabo de estar en Asia por primera vez en mi vida y me explicaron muchísimas cosas del budismo que todas yo y que... ¿Eso tiene sentido? ¿Y qué coño? O sea, todo lo que estás diciendo so far tiene mucho sentido. El budismo es más una forma de vida más que religiosa, ¿no? Igual que el hinduismo. El hinduismo más que una religión es eso. Es una forma de ser. Claro. Porque en India hay musulmanes, hay de todo tipo y todos son hinduistas. Claro. Sí. Tengo otra pregunta. Porque hemos hablado mucho del gut. O sea, como que seguir tu intuición basado en como gente que conoces. Pero me da curiosidad como... Tú siendo una figura pública hasta cierto punto, especialmente en Venezuela y también eras más joven, como que siento que probablemente había mucho el que dirán. Primero, me da curiosidad cómo lo manejaste en el momento... O sea, cuando empezó, porque además aparece de ser... O sea, aparece de la nada cuando te vuelves una figura pública y siento que en ese momento probablemente no tienes las herramientas. Uno. Y dos, asumo que ahora sí las tienes porque te veo súper. Entonces, ¿sabes? Me encantaría saber. Nos inspira. Nos inspira la confianza. Entonces, ¿sabes? Como que walk me through. Yo no estaba preparada ni para eso ni sigo preparada para eso. O sea, no... Y le estás haciendo súper. Eso fue una cosa que ocurrió y me agarró de sorpresa porque yo tampoco me imaginé que a mí me iba a interesar una persona con 20 años más que yo. No, yo no estaba en mis planes. Pues yo estaba... Yo tuve un matrimonio muy corto, muy... Muy... Bueno... Fracasó muy rápido. Fueron como 11 meses nada más de casar. No hacían falta más realmente. No, no quería matar. La verdad es que si no iba a caminar nunca. Hasta que no se le pega el golpe... Es bueno darse cuenta rápido, ¿no? Exacto. La intuición ahí la tenías y que... Exacto. No, es que yo sabía que no me debía casar, pero no sé por qué lo hice. Me casé igual. ¿Ves? De esas cosas te va llevando la corriente, ¿no? Y bueno, porque... Excelente ejemplo de no seguir tu... Ajá. Tu intuición. Entonces, claro. No vivir... Ya yo tenía año y pico, casi dos años de separada. Y por cuestiones de trabajo, yo estaba en una novela que él escribía. Y él estaba con pareja y yo todavía... Ah, no, mentira. Cuando lo conocí, exacto. Yo todavía estaba... Casada. Casada. Y pasó el tiempo y él se separó de la pareja que él tenía. Yo también me separé de este chico. Y... Bueno, en reuniones nos reencontrábamos un montón de actores siempre. Entonces, almuerzo, el cumpleaños, la cosa. Entonces, siempre nos hicimos muy panas. Y yo a él siempre lo admiré mucho. Incluso antes de conocerlo, porque ya yo sabía quién era. Y... Se empezó a acercar poco a poco hasta que la cosa se dio. Y yo, por lo tanto, le decía, Dios mío, ¿dónde me voy a meter yo? Porque, o sea, me interesaba mucho él, lo admiraba mucho, pero yo no sentía que me gustaba. Yo no sentía que era como, este es el tipo con el que yo voy a estar. Pero fue todo tan poco a poco, chateando, y no, y esto. No fue invasivo, no fue de un día para otro. Sino pasaron meses de, mira, te recomiendo tal libro, tal película. Hasta que se hizo necesaria la conversación. Entonces, bueno, cuento corto. Pasa todo lo que pasa, nos encontramos. Yo digo, oh, este hombre me gusta. No lo puedo creer. Pero venía toda la otra parte del asunto. Eran mis papás, que ya no vivían en Venezuela. ¿Cómo van a recibir esta noticia? ¿Cómo les voy a explicar? Y yo, siendo actriz, que ya yo tenía una carrera, yo tenía 30 años ya. Yo tenía ya la carrera armada, con un pocotón de experiencias, incluso en televisión. Y yo decía, pero aquí se viene el prejuicio, porque evidentemente lo sé. Porque yo lo viví. Y bueno, a partir de ese día yo me convertí en la pareja de él. Yo dejé de ser la actriz que yo era. Yo dejé de ser la cantante que yo era. Yo dejé incluso de interesarle a los periodistas que me hacían entrevistas de personalidad. Porque todo era alrededor de él. ¿Cómo fue que tú lo convenciste? ¿Cómo es que te conviertes en la musa de él? Cuando la musa de él era esta, esta, esta y la otra. Entonces, bueno, horrible. Horrible. Lo que pasa es que... Estoy angustiada. Estoy rechaza. Cuando hay una... En mi caso, pues, cuando yo estaba tan enamorada de él. Estábamos en una nube rozada los dos. Que yo decía, ¿qué importa más? ¿Todo esto que está pasando por fuera o lo que yo estoy viviendo con él? Bueno, vive con esto. Que a punto de trabajo te lo irás demostrando. Que eso va súper alineado con lo de la autoestima. Claro. Es lo que digo. Y a punto de trabajo, en efecto, yo me gané mi propio lugar. Pero eso no ha cambiado. Hoy en día todavía no ha cambiado. De verdad. Hoy en día todavía la gente me ve como una pareja. Tú eres la pareja de Leonardo Padrón. Qué bola. Y es algo con lo que tengo que vivir. Porque es que ¿qué voy a hacer? Voy a romper mi relación con él. Sí, claro. Porque es que yo no quiero... O sea, lamentablemente es así. No, y para que seas la ex de Leonardo Padrón. Porque así vivimos las mujeres. Claro. Eso es lo que... Y además hay otro punto muy interesante. Es que la gente cree que todo lo que yo sé o todo lo que he aprendido o mis formas de hablar o mis ideas tienen que ver con él. No vienen de mí. Esto quiero meter debajo de la mesa. Estoy demasiado recha, no entiendes. ¿Te puedo decir algo? Estoy leyendo... Lo he vivido cinco millones de veces. Claro. He tenido que aprender a vivir con eso. Estoy leyendo el libro. Pero no es que es chévere. O sea, no te voy a decir así. Ya lo superé y además mira cómo lo manejo. Mentira. No. Hoy por hoy sigue pasando. Y en la industria sigue pasando. Claro, es una decisión consciente. Nosotras hablamos de eso, que estar en una pareja a largo plazo es una decisión consciente e inconsciente todos los días. O sea, eso no pasa porque pasa. Tú no te quedas en una relación bien y disfrutas de estar en esa relación sin hacer un esfuerzo consciente e inconsciente. O sea, hay dos cosas pasando en el mismo tiempo. Y yo siento que el tuyo tiene como un layer adicional, que es como que públicamente mucha gente quiere hablar de quién eres tú en relación al hombre que está en tu vida. que entiendo que yo estoy leyendo un libro que literalmente la persona, o sea, la persona es highly recommend se llama Lessons in Chemistry, si no la leía. Ah, pero que es el libro que usaron para la serie. Ajá. Ajá. Ok, que la tipa es un genio de química, pero está set en los años 60, 70, por ahí. Y obviamente, ajá. Mucho machismo, sí. Ajá. Y obviamente, ajá, o sea, no hay nada que explicar. Que menos mal que ya se resolvió, de verdad. Sí, ya no hay nada. Ya lo resolvieron los hombres. O sea, múltiples veces leyendo el libro he estado como por lanzar el libro. O sea, es de una rechera, pero le pasa lo mismo a ella, que la llama, tiene mucho mérito, no le dan las oportunidades que se merece porque es mujer, porque le dicen que eso es above your pay grade. Y es como que, bueno, dame el pay grade. Y dije, no, porque es que eres mujer. Pero se empata con un tipo que tiene muchísima, ¿cómo se llama? Como reputación, que es muy inteligente, no sé qué. Y de ahí en adelante se vuelve la pareja de él. Y él le dice para casarse. Y ella, múltiples veces, le dice, yo no me quiero casar contigo porque yo quiero que cuando a mí me den mi vaina, me la den a mí. Sí. Y no me la den a la esposa de ti. Ajá, pero entonces es que la diya, que te quieres casar y no te puedes casar porque entonces es que la diya la gente. Bueno, y ella era súper hard-headed en la cosa. Pero además dice que es una cosa que me da... También es lo que dices, me da mucha reserva porque no hay cómo ganarle. Que es, de aquí en adelante todo el mundo va a pensar que todo mérito que yo tenga me lo gané por ti. Que, María Cáceres, excelente ejemplo de, ya tú tenías todo este mérito. O sea, no te lo dieron por nadie. Sí, pero con todo y que lo tenías se borró. Claro. Como si tú hubieras nacido el día que uno se hizo. Porque, claro, estábamos en un contexto donde él era una figura no solamente súper mega pública, sino que era el papá de los helados. Pues el tipo más respetado en todos los aspectos. Los helados. O sea, de hecho, yo ya estaba acostumbrada a que yo iba a un lugar y una que otra persona me reconociera. Y una foto. Pero llegar con él a un lugar era que todo el foco de la reunión se iba para allá. Y ahí sí me ponía. Yo así porque ahí me da mucho... Ahí sí me pongo tímida, pues. Claro. Pero tú en tu gut sentías que vale la pena. Todo fino. Porque yo estaba y estoy enamorada de él. Claro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que lidiar con eso. O sea, no se puede acabar una relación por eso. Bueno, le pones una balance y eso es lo que gana. Lo que pasa es que sí he puesto mucha, mucha distancia con la gente. La gente cuando me llama porque mira para ver si Leo quiere... Llámalo. Yo no soy el puente de él. Claro, yo no soy secretario. ¿Tú crees que Leonardo quiere que lo entreviste? Llámalo. Habla con él. Llámalo. Yo no tengo su contacto. No tengo el número. No, no me borramos. No lo tengo. Lo bloqueé. Y cuando se acercan como por interés, que pasa muchísimo también. Porque creen que... Que bueno, que él tiene el poder también de poner a actuar a todo el mundo. Y también, la verdad, no es tan así. Claro. Venezuela creo que era más fácil. Pero aquí, no. Entonces, cuando se me acerquen y ya yo empiezo a ver la cosa, yo lo que hago es... Me alejo, me volalo, que ya está. Pero es que... Pasa y seguirá pasando. Pero es difícil, pero es difícil. Porque él no va a dejar de tener éxitos igual. Entonces, ¿a qué voy a apostar yo? Claro, que no deje. Y me dicen para yo, entonces, poderlo. Y pasan dos cosas. Tú no quieres que él deje tenerlo. Y además, tú los vas a seguir teniendo. Y quieres que te los aprecien a ti. O sea, hay como... Siento que es un... Es complicado. No va a cambiar. Es complicado. Es complicado, pero siento que... O sea... Sobre todo en nuestro gremio venezolano. Porque es inevitable. Claro. O sea, que cuando yo... Si yo hago más carrera en México o en España, es diferente porque no están tan al tanto de quién es él. Claro, además el círculo, me imagino que de esta industria en Venezuela es... Mínimo. Es mínimo. Claro, se conocen todos. Y desde que salí hace como unos seis años y medio ya, tengo aquí, fue que me di cuenta de lo pequeño que era. Es mínimo. Mínimo. Todos nos conocemos. No hay un solo actor que tú me nombres que yo diga, no, así no sé quién es. No. No existe. Sí, sí. O sé quién es o trabajé con él. No sabes cuánto espero que ese día, hace diez años, que yo me encontré a Leonardo y le pedí una foto. No sabes cuánto espero que tú no hayas estado ahí. Y yo le pedí la foto a él. Entonces, coño, ¿por qué ajá? ¿Por qué? No, no creo que hayas estado. Mira, dos mil... Una década. Doce, trece. Ahí estaríamos empezando. En Arepa Factory. ¿Te suena? Ahí se estaban... Arepa Factory era porque estaba conmigo, porque yo vivía frente a Arepa Factory. Perdóname, ¿a qué perdón? Ahí se están chateando, ahí se están chateando todavía. Chateando, chateando. No, no, pero es que a mí eso no... Estaba enseñando las fotos por un cuche. A mí lo que pasa con el público no me importa. A mí lo que me hiere y me duele muchas veces es que resten el mérito en la industria. Entre los colegas. Es que yo entiendo eso. Entre el ambiente de trabajo, que es como, pero ajá. ¿Y tú quieres que hacer lo que yo hago es fácil? O sea, que él fue el que me entrenó para montarme en el escenario. Claro, es que siento que... Es como de locos, de locos. Pero sigue pasando, sigue pasando. Claro, es lo que te iba a decir. Uno quisiera pensar que es como que, bueno... A ver, en 2013 el mundo era muy distinto al mundo de hoy. De verdad sí era. Yo lo digo sabiendo que estoy súper descontenta con el mundo de hoy todavía. Yo siento que el 2013 era Blackberry. Exacto. Es que la foto la tomamos como Blackberry, porque esa es la base. Para la foto. Mis conversaciones con él eran por Pink, justamente. Ah, qué fuerte. Qué bichis. Qué fuerte y qué... Ajá. Claro, porque es que se unen las dos cosas. Se une su... Digamos... Su reconocimiento a la gente como la persona que es. Y la diferencia de edad. Claro. Porque todo el mundo asume que yo estoy con él por un tema de interés. Entonces han pasado 13 años y yo digo, bueno, pero sería bien pendeja. O sea, si no saqué ya todo lo que iba a sacar. Que eres burda de lento. Una lentitud. Un poco a poco. No, no. No, no. Me pasa eso, que es como que puedo entender que el mundo en ese momento era otro mundo y me da una rechera loca, pero lo que me pasa es que sé que el mundo ha cambiado y ha mejorado muchísimo y estoy segura que todavía te pasa todo el tiempo. O sea, como que no es una cosa que es como, bueno, ya, ¿sabes? Ya pasó, ya estamos en el 2023, ya las mujeres le dieron todo y no. Yo juraba que iba a pasar y no pasó. Bueno, porque... Incluso estando en Venezuela no pasó nunca. Siguió siempre el mismo prejuicio. Yo iba, por ejemplo, a reuniones con él de los intelectuales, de los poetas o de los escritores de literatura que no tenían nada que ver con la televisión y era tal cual. Me veían como... Porque tú eres muy bebé, tú eres muy bebé, ¿tú qué vas a saber de eso? Y yo, no sabía que una mujer de 35, 36 años era una bebé. No, y además, perdón por nacer en el año en el que nací. Perdón por nacer, literalmente. Disculpame con mi colágeno en el momento. Por toda la vida que llevo por dentro. Disculpame por no tener más arrugas. Me sigue pasando, me sigue pasando con amigas mayores, amigos mayores. Es que tú eres una bebé. Y yo, ya estoy llegando al punto donde tengo que alejar el teléfono. Eso no me hace bebé. Me aleja de la infancia. Mientras más pasen los años, más va a ser un cumplido. Exacto. Eso, estás esperando el día que coño sea. Sí, pero lo que molesta no es que te digan que tú te ves jovencita. Porque eso es chévere. No, no, obvio. Es que lo que tú dices tiene una sombra de que tú eres muy niña. Y lo que estás diciendo es porque tú eres muy joven. Es que no sabes nada. Es como si yo me empezara a hablar con ustedes. Como que, claro, es que ustedes son muy muchachitas. ¿Cómo se dicen naiv? Son unas mujeres sotas. ¿Una mujer sotas? No, no, no. Yo soy chiquita, por favor. Claro, como que cuando te dicen eso no es, no es, wow, qué bonita piel. Es, you're naive. Es un cállete. No sabes nada. Que vas a saber tú. Es un cállete. Es un cállete. Es literalmente como que tú no sabes nada. Sí. Un ninguno de hoy. ¿Qué le ha dicho ser esa persona? Y además me parecería cool a todas estas como que tienes un punto de vista distinto. Porque no lo quieren escuchar. Que hoy en día a mí me... Yo, que soy adulta. Niña grande. Trabajo con gente que es más joven que yo y más grande. O sea, yo estoy justo en el medio de mi compañía. Y me pasa full que veo a la gente como de 35, 36, diciéndole la chama de 24, que es que es una carajita. Y yo les digo como que, pero escúchenla. Porque capaz tiene un punto de vista que vale la pena y la generación... Yo no tengo ese prejuicio. Más chiquita que usted es capaz, sabe, usted no, ¿no? Yo no tengo ese prejuicio porque además el teatro, específicamente de las aristas de la actuación, creo que el teatro es el que más lo hace. Que las edades se igualan. Entonces hay un elenco de 10 personas en donde tienes a Orlando Urdaneta que tiene 73 y a la menor que tiene 22 y somos todos iguales. Ahí no hay nadie hablando de que tú eres muy muchachita. No, no, no. La joda es igual con todos, el chiste es igual con todos. Escucharte es igual de importante que escuchar al señor mayor y a la que tiene experiencia. Entonces eso es lo que llevamos al teatro. El violinista sobre el tejado, que fue una obra que hicimos en Caracas. Ay, yo fui. Bueno, ese elenco tenía un niño de 5 años, era el más chiquito, y la mayor era, o el mayor tenía 75. Y ahí todo el mundo, literal, se trataba de tú a tú. Ahí no había diferencias de edad. Qué loco. Y eso era lo que me parecía lo más mágico. Amos, amo esos elencos gigantes porque pasa eso. Te tengo que decir algo, fangirl durísimo, ya que estamos aquí. El violinista sobre el tejado es mi película favorita, al punto que la veo varias veces al año, siempre lloro, es un tema en mi vida. Tú fuiste mi primer violinista. O sea, yo nunca lo había visto en la película antes de ir a la magna, que estabas tú en escena. Yo también. Fuiste mi primera. ¡Wow! O sea, para mí, es que no tengo, no te puedo decir. Mira, para ponerlo todo junto, hotel. Yo tenía como 9. Ah, yo igual. Yo fui la misma que tú. A la magna. Sí, sí, ya. ¿2004, puede ser? ¿2004 o 2005? A lo mejor, por ahí. Sí, sí, yo estaba, yo te vi. Tú fuiste mi primer violinista. Y me la sé de memoria, yo te puedo recitar tu línea. Yo vi esa escena todas las noches porque ya mi familia se había ido del país. Entonces yo esa despedida con Tevi en la estación de tren. La vivía, la vivía. Y yo era full. Pero chill. O sea, nada que no haya pasado en el podcast. No, no. Y yo era full en el podcast. En el podcast y yo era muy full. Hoy te hice llorar, ¿verdad? En la mañana, sí. Sí, claro. Yo amaba a ese violinista porque la familia que se armó fue una familión. Y de verdad, tú veías a el bailarín hablando con el chiquitín. Bueno, Shakti. Shakti y el lío. Shakti era la hija menor. Mentira. Era mi hermanita, la más chiquitica. Ya, tú cuál era, tú era la segunda. Yo era joder. Tú era joder la segunda, claro. Es que me sé de todas tus líneas. Podemos ahorita recrear, si quieres, en lo que terminemos de grabar. Yo hago todos los personajes. Ya va, estoy muy en shock con la Shakti. Sí. Qué cool. No, hay que vayar aquí un rato ya. Mira, gracias por todo. Pero me parece que yo no tengo ese prejuicio de edad justamente por eso. Porque yo he vivido cosas increíbles con gente mucho mayor. A mí me ha rodeado mucha gente mayor. Lo tengo que reconocer durante toda mi vida, incluso antes de estar con Lea. Mis amigas siempre eran, no sé, Tania Sarabia, Elba, la misma Beatriz Valdés. Entonces, eran la gente con la que yo salía a la orzaria del cine. Entonces, sí, me la pasaba con un montón de señores. Pero yo nunca tuve prejuicios con el tema de los menores. Entonces, ese prejuicio que venía hacia mí me da una rechina. Porque yo siempre, si yo veo a la generación que me sigue y yo no veo como que es que esta no sabe nada. No. Yo veía que había otra experiencia, otro approach, de hecho. Porque los cambios generacionales generan cambios en la sociedad. Claro. O sea, a mí me encanta estar con Shakti y Eliud. Soy muy amiga de ellos. Justamente por la visión que ellos tienen de las cosas. Es diferentísima. Y me enriquece, me alimenta. Yo no lo veo como, es que, pobrecito, ya vas a ver cuando crezcas. Ya van a aprender. Es el ego de la edad. Vas a aprender de mí. Nada más que les enseñe. Yo prefiero no tener ese ego de la edad. ¿Entiendes que por esas amistades que tuviste con gente, mujeres especialmente mayor que tú tuviste, como la oportunidad de tener como, ¿cómo se llama? Role models. O era más como eran amigas. O era un individuo. Sí, yo sí sentía que en muchos casos yo aprendía antes de tiempo, por las experiencias que ellas me contaban. Ok. Entonces, a la hora de una negociación, a la hora de salir de una obra por una razón, a la hora de tu forma de abordar un personaje, como estaba muy cerca de ellas, dicen por ahí que nadie aprende con ejemplos ajenos. Pero sí, yo aprendía muchísimo con ellas, viéndolas nada más, oyéndolas, viendo lo que ya habían atravesado y siendo las figuras que eran. Entonces, sí. Y les podías preguntar también a Zoom. Claro, no preguntaba tanto, solamente observaba. Ah, ok. Sí. También hay una cuestión, volviendo al principio, a la autoestima. Hay mucha gente que recibe, ¿cómo se dice? Como confidence, como este nivel de autoestima, digamos, más alto, basado en tus logros, basado en que la gente te aplauda, en la fama, todo lo que hablamos al principio. Pero hay una parte psicológica que estudia el confidence que te da vicariamente, de ver a alguien más ser arrecho. Que tú dices, ah, yo pudiera. Entonces, siento que también, rodeada de gente cool, a lo mejor inconscientemente, viéndolas tanto, que además tú eres una persona que es una esponja. O sea, tú de verdad te sentabas a observar. Sí. Tú dices, ah, algún día a lo mejor. Sí, quizás horizontalizaba un poco la cosa. O sea, no las veía tan inalcanzadas. Claro, se humaniza. Entonces, fíjate, somos un ser humano como yo. Sí. Fíjate que aquí, esta escena que estoy viendo no me parece como tan chévere o tan bien abordada. Pero bueno, claro, es un ser humano. No es infalible. A mí eso me pasaba incluso en el colegio. A mí me daba mucho nervio dar presentaciones en PowerPoint. La cara que tiene un podcast. Y yo a veces veía a la persona que le tocaba antes de mí, que también estaba medio nerviosa, pero igual se paró y lo hizo bien. Y yo, ah, ella se paró. Está bien, yo puedo ser la siguiente. O sea, eso me daba como un nivel de confidence, que a lo mejor, por eso es importante rodearte de role models humanos, acercarte, no solamente a lo que aprendes, sino cómo te empiezas a sentir tú sobre ti misma. Bueno, y mientras más cerca estás personalmente, ya a nivel más íntimo, más se desmonta ese ídolo inalcanzable, porque entonces empiezas a ver un ser humano. Y eso te da esperanza de que, bueno, yo también soy un ser humano con mis defectos, pero... Y también por lo que describes, yo siempre le digo a esto a Free, que siento que eres como un alma vieja. ¿Sabes? Porque Free siempre en el colegio, que las tres estudiamos juntas desde chiquitas, tú veías a Free, no, que tengo que ir a casa de la profesora a cuidarle al gato. Y yo, mira, Free, en verdad, no siento que deberías de entrar a casa de una profesora. Pero necesitaba que la cuidara el gato. Entonces es como que... Vamos a tomar café. Siempre se unía mucho con gente mucho mayor, o sea... Sí, yo soy un alma vieja definitivamente. Y yo le decía, es que tú eres una viejita, o sea, tú no naciste, tú no debiste haber nacido en esta época. A mí los profesores me preguntaban, ¿tú sí tienes amigas de tu edad? Y yo, sí, sí, mira, tengo dos. Créeme, todo. No, me lo juro. Mínimo dos. Mínimo dos. Me chalequeaban, feo. Me hacían bullying y me decían la madura podrida. Porque yo, claro, yo era muy serio y que... Ay, si son inmaduras, qué ridículo. Si yo me la pasaba ahí, la tú sabes. Muy estúpida, obvio, porque yo estaba viviendo la edad que tenía que vivir, pero yo ya estaba en otro level. Era como, ay, serían de tanta estupidez. Qué mala vibra a todos ustedes. Así, la madura podrida. La madura podrida. Coño, a mí me trataban con mascarilla. Bueno, pero yo también lo he tratado a ustedes con un poco más de cariño. Pero a mí lo he pensado, pero no lo decía. La madura podrida y yo y que... Tú lo pensabas y no lo decías. Claro. Y tú que... Sí, exacto. Sigue. Tengo una última pregunta ya para cerrar. Para dejar que ir. Porque me imagino que quieres cenar en algún punto. Comienza a venirme, así que... Ah, bueno, bueno. Habla más. Siendo que has tenido, aunque sea joven, muy joven. Muy. Muy joven. No vale, tú eres chiqui. Muy joven. Muy joven. Llena de vida. Llena de colágeno. Llena de colágeno. Repletas. Siendo que te has rodeado de muchísima más gente de lo normal, pues. ¿Hay algún aprendizaje o consejo que tengas de cómo... ¿Cómo aprendes a relacionarte sanamente con gente en trabajo? Y también para formar esas amistades que has formado. Porque al final es tu trabajo, pero también son como tu familia. Sí. Y has dicho que eres excelente amiga, entonces agregale ese layer. Me da full curiosidad. Sí, bueno. Me ha costado poner los límites. Que, bueno, creo que le cuesta a todo el mundo establecer límites. Pero una cosa es la amistad y otra cosa es la admiración. Y otra cosa es cuando ya empiezan a abusar un poquito de ti. Porque este tema de la admiración me ha llevado siempre a complacer a todo el mundo. Y a ponderar y respetar la persona que tengo al lado. Pero esa persona no se da cuenta y entonces empieza a ejercer una cosa como muy narcisista, ¿no? Muy de, necesito mi tribuna y mi tribuna es mariaca. Entonces yo con ella, yo voy a demostrar lo que yo soy. Es que tú no sabes nada de eso porque yo... Entonces, claro, me empezaba a dar cuenta de que había gente que estaba como aplastándome un poco la autoestima. No porque quisieran hacerme daño, sino porque yo misma no estaba demostrando que yo también tenía un nivel. Claro. Que yo también estaba ahí como con raciocinio y con inteligencia como para... Enfrentar o profesionalmente o personalmente las cosas que me pasaban. Entonces, establecer esos pequeños límites que son ni siquiera verbales. Son energéticos. Son de dónde estás parada tú. No vas a bajar la cabeza cada vez que esa persona habla, sino la escuchas y le dices, mira, oye, pero no estoy tan de acuerdo. O sea, no tienes que estar de acuerdo. Sí, me parece... O sea, me parece que tienes que echarle bola a ese crecimiento también de la autoestima. Como para decirle a alguien, mira, mira, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Es muy difícil. Nosotras, imagínate, nosotras somos tres. Cosas del podcast. Teníamos una compañía. Nosotras, lo número uno que tuvimos que aprender era cuándo y cómo decir que no estamos de acuerdo con nosotras dos. Y es muy difícil porque somos tres. Entonces hay veces que dos están en un lado. Y somos amigas. Y somos amigas. Y tenemos... Y trabajamos. Y nuestra cultura, entiende el no, como una cosa ofensiva. Y como una cosa personal. Como una cosa personal. Y es lo que hay que trabajar. Nosotros tenemos que entender que lo que piensa la otra persona no es contra mí. Es contra la idea. Sí. Es contra lo que no te gusta. Tomarnos menos personal las cosas. Sí, no sé. Yo creo que los españoles en eso nos llevan una morena porque son los tipos muy frontales, muy... Bueno, yo siento que con ustedes dos yo tengo mucho... Se me hace mucho más fácil disagree con ustedes dos que con el 90% de la otra de mi vida. O sea, Iván, mi esposo siendo una excepción, pero... Y que sí, mi familia nuclear. Pero amigos... Por más de que sean, tipo, mis amigos ya me conocen, es full difícil. Porque es que... A mí me ha traído muchos problemas, sobre todo en los últimos años. Decir la verdad. Claro. Decir que no o... O decir la verdad. O decir que no estoy de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo o me siento así. Muchas veces la gente lo siente como un... ¿Cómo se llama eso? Como un confrontation. Y no necesariamente es. A veces es simplemente como que tú me dijiste tu opinión y yo te estoy dando la mía y... Cool. Y no soy la misma. Pero a mí... O sea, en este grupo se me hace mucho más fácil porque tenemos mucha práctica. Y nos ha tocado a todas. Pero hay que buscar la manera. Porque hay que buscar la manera de seguirle siendo fiel a uno mismo. Entonces, ¿cómo lo haces? Diciendo las cosas de la forma más amable y más cordial posible, pero diciéndolas. Claro. Porque lo otro te va bajando como de nivel. Y tú mismo no te vas dando cuenta, entonces... Estás perdiendo. Estás supeditado a lo que los demás esperan de ti y lo que los demás quieren de ti. Claro. ¿Y tú? Y tú. Y tú. Te tengo una última pregunta para cerrar. Tienes, imagínate una varita mágica. Tienes tu industria enfrente. Todo lo que has trabajado, toda la gente con la que has trabajado, tienes una varita mágica para cambiar una cosa de cómo funciona la industria. Una sola. ¿Qué cambiarías? ¿Y por qué? ¿Por qué el bullying hacia ti? No, mentira. ¿Por qué? Bueno, puede ser esto del prejuicio. Ojalá les pudiera borrar el prejuicio a la gente de la cabeza. Y que el approach sea a través de quién es ella, actriz, qué ha hecho. Déjame ver qué ha hecho. Y buscar los trabajos. Y no de con quién está. Y hablar contigo. Claro, lo que yo he escuchado de él. Como tú aquí. Como tú aquí está casada. Ajá. No, bueno, y también hablar contigo y decir como que bueno, déjame conocerla. O sea, ¿sabes? Como que a mí me parece que un nivel en un más. Porque si caminas eso hoy, como que ok, capaz el prejuicio ya está. Estaba y ya se borró. Pero capaz que sea como que también para la gente que está entrando nueva, creo que muchos prejuicios no las dejan entrar. Sí, bueno, a mí me ha pasado. Sí hay un choque generacional aquí con ciertos artistas que no han tenido todavía recorrido, porque son jóvenes, y que ya a priori odian a las figuras públicas. Le tienen tirria, porque consideran que son los que hacen novelas, que hacen un trabajo horrible, son los superficiales, son los famosos. Ay, claro, los quieren porque son famosos, no los quieren porque son artistas. Y también me ha tocado vivir eso. Como una persona al lado que me ve como de arriba abajo, sin ni siquiera saber lo que yo hago, sin ni siquiera respetar lo que ya yo he hecho. Y digo, qué curioso, porque tú mismo te vas a... Tú mismo te estás poniendo un techo muy bajo. Tú pudieras aprovechar más bien las cosas que yo sí tengo como para... No para enseñarte, yo no tengo que enseñarle a nadie nada. Sino absorber. Eso que yo hago con los demás, absorber. Pero esta tipa tiene tantos años montada en un escenario, tantas funciones, una gira de yo no sé qué. Ella tiene algo, tiene que tener algo, porque si no, ¿cómo lo ha logrado? Si tu prejuicio es nada más, no, tú tienes un poco de seguidores en Instagram, porque claro, eres famosa. Claro, porque como tú eres famosa. El prejuicio, claro, como eres famosa, eso pensaba mucho en teatro. En televisión era demasiado hippie para ser de televisión. Y en teatro era demasiado de televisión inconocida para ser de teatro. Entonces era como, bueno, un nowhere man. Literal, no, no puedes ganar, no puedes ganar. Bueno, hay palabras para agradecerte por tu tiempo. De verdad. No, para nada. Me ha encantado esta conversa. Sí, bueno, ¿cómo se ve? Apagamos la cámara y seguimos. Vamos a seguir. Mira, uno, te queremos muchísimo. Gracias. De verdad, gracias. Eres lo máximo. Te lindísimas. Es el colágeno. Dos. Y gracias a Karen. Oye, que... Gracias a Karen. Con esta conexión. Que promovió que Inferio y yo nos conocieron y ahora ustedes. Shout out a Karen. Shout out gigante. Muy bien. Dos, suscríbanse en YouTube. Sí. Please. Tres, síganos en Instagram. ¿Cuántas veces se los tengo que decir? Síganos a Marietta. Marietta ya famosa, pero síganos. Ya famosa, pero síganos a los followers. Exacto. Exacto. Y cómpranos un café. Porfa, cómpranos un café. Para empezar bien el año, un café. Y al final... Ah, bueno, fíjate. Karen es una de esos ejemplos de amistad que somos muy amigas. Ajá. Y lo llevas... Ya hace relativamente poco tiempo, pero hemos hecho un vínculo súper fuerte. Y nos llevamos un montónón de años. Yo no sé ni cuánto. Es verdad. Karen tiene... ¿Cuántos años tiene Karen? Karen tiene 24. Ay, no, no me recuerdo eso. Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí. Cerrar. Yo pudiera ser su madre. No. Y mírate ahí. Bueno, pero fíjate. Sale, mira todo el psicolágeno. Y funciona, coño. Funciona, porque tampoco es que te vas a juntar con una niña superficial ahí que no piensa en nada. No, claro que no. Es que ¿sabes qué es? Es que todos somos venezolanos. Eso es un vínculo más fuerte que cualquiera. No, nunca falla, nunca falla. Todos somos venezolanos. Al fin y al cabo. Todos somos venezolanos. Adiós. Hasta luego. Nos comemos allá, ¿qué? Nos comemos allá. ¿Qué? 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 ¿Qué?